Canapí, oh no Ahí viene el monstruo, men Víctor Fadul, men Ahí viene el monstruo, men Víctor Fadul, men Con Víctor Fadul, que nadie me venga con vaina Con Víctor Fadul, que nadie me venga con vaina Te quiero una mano, amiga Fadul es que estamos arriba, si tú quieres una mano, amiga Fadul es que estamos arriba Él va a ganar aquí, eso a mí no me cabe duda Él va a ganar aquí, eso a mí no me cabe duda Él va a ganar aquí, eso a mí no me cabe duda Con Víctor estamos aquí, no lo digas hace rato que le hagan su bulla Un dicturado, trabajador Víctor Fadul, aquí en Santiago es el mejor Pa' los problemas siempre tiene solución Él quiere elegirla por nuestra suda corazón El joven y la muchacha Están con el monstruo, men El padre y la magarra Están con el monstruo, men La abuela, el primo y la hermana Están con el monstruo, men Aquí nadie a él le gana Víctor Fadul, men Estoy con Víctor Fadul, que nadie me venga con vaina Estoy con Víctor Fadul, que nadie me venga con vaina Si tú quieres una mano, amiga Fadul es que estamos arriba Si tú quieres una mano, amiga Fadul es que estamos arriba Él va a ganar aquí, eso a mí no me cabe duda Él va a ganar aquí, eso a mí no me cabe duda Él va a ganar aquí, eso a mí no me cabe duda Con Víctor estamos aquí, no te digas hace rato Se le hagan su bolla Un diputado, trabajador Víctor Fadul, aquí en Santiago es el mejor Pa' los problemas siempre tiene solución Él quiere elegirla por nuestra suda corazón El joven y la muchacha Están con el monstruo, men El padre y la madera Están con el monstruo, men La abuela, el primo y la hermana Están con el monstruo, men Con Víctor Fadul, que nadie me venga con vaina Con Víctor Fadul, que nadie me venga con vaina Si tú quieres una mano, amiga Fadul es que estamos arriba Si tú quieres una mano, amiga Fadul es que estamos arriba Él va a ganar aquí Eso a mí no me cabe duda Él va a ganar aquí Eso a mí no me cabe duda Él va a ganar aquí Eso a mí no me cabe duda Con Víctor estamos aquí No te digas hace rato que le hagan su bolla Víctor Fadul, diputado Por la provincia de Santiago Circuncripción número 3 La juventud y las mujeres Todo el mundo está con él Víctor Fadul, un hijo auténtico del PLD Venga gente, venga pueblo El joven y la muchacha Tan con el monstruo, men El padre y la madrata Tan con el monstruo, men La abuela, el primo y la hermana Tan con el monstruo, men Aquí nadie a él me gana Víctor Fadul, men Víctor Fadul, men Una baila guacana De monstruo a monstruo HÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Gracias.